Informativo Proyecto 5 Había ido al Secretario Ejecutivo para dar a conocer la renuncia voluntaria que le presentó Emma Fernanda en CISO como directora de Fortasec y hacer la presentación de la nueva titular de la oficina de Fortasec que va a ser la licenciada Cecilia Irene Cedillo Botello que venía siendo la directora de adjudicaciones entonces él ahorita en el cabildo nos comentó que Fernanda le presentó la renuncia voluntaria y ya hizo los trámites correspondientes en el Secretario Ejecutivo para presentar a la nueva titular de esta área Todavía tenemos hasta diciembre para ejercer el recurso que fue aprobado este año al parecer falta la compra de unos vehículos que nos estaba también comentando y también nos comentó que la auditoría del 2016 ya la Contraloría de la Federación ya está aprobado en el tema de Fortasec o sea ya la cuenta está liberada, ya está aprobado el ejercicio del 2016 en este caso